Es una rehabilitación aproximada de 35 millones de dólares, es un edificio emblemático Art Deco de nuestra ciudad, es un edificio catalogado, un edificio que tenía ya 20 años cerrado, fuera de México el Fronton, el High Alive, ahora tenemos 32 pelotaris que estarán trabajando, que estarán dando este espectáculo, se ha hecho una recuperación muy importante, es un sitio que ustedes lo conocerán y dará cabida más o menos a 4 mil 500 personas, 4 mil 500 espectadores que podrán estar disfrutando de este lugar, tendrá pues todo lo necesario para un centro de espectáculos como será restaurante, bar, etcétera, y yo estoy seguro que será un espacio de convocatoria muy importante de la Ciudad de México. ¿Permiso para puestas? Sí, tiene permiso, claro, tiene permiso, cubrió todos los trámites sabidos y por haber con Secretaría de Gobernación, con todas las autoridades. ¿Fue una inversión totalmente privada? Es una inversión totalmente privada, es una inversión totalmente privada, pero lo importante de esto es que no dejamos que un conflicto laboral quedara en un edificio que hoy seguramente habría sido demolido y se habría destinado para otra tarea, forma parte de esto que es pues esta zona emblemática del Monumento a la Revolución, aparece como ustedes saben pues desde 1929, Portes Giles quien inauguró este lugar, así que hoy de nueva cuenta vive aquí en la Ciudad de México el frontón. ¿Quién habría el primer juego? Van a estar los pelotarios y creo que va a estar, si yo no tengo mala información, estará Miquel Arreola que es jugador y al mismo tiempo servidor público. Preguntarle sobre los migrantes, en su discurso usted señalaba que había o daba a entender que han señalado a la Ciudad de México por intromisión en este respeto, en algún momento usted mencionaba. No, 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 al contrario, yo creo que se está destacando la Ciudad de México por presentar muchas iniciativas y vamos a presentar muchas más todavía. ¿El lunes ya está en Chicago? Gracias, sí, estaré en Chicago el lunes. ¿Martes, Nueva York? Martes, Nueva York. Ok, gracias.